Estoy a solas contigo No puedo callar lo que siento Aquí dentro, muy dentro de mi alma Trintezas, angustias, dolores, quebrantos No puedo ocultarte A veces camino y me miran Sonriendo, cantando con gozo Soy como el payaso que ríe por fuera Y por dentro está llorando Cuando siento caer, me reactivas Y me sostiene porque tú eres fiel Cuando siento caer, me reactivas Y tus misericordias Cada mañana tú renuevas Cuando siento caer, me reactivas Y me sostiene porque tú eres fiel Cuando siento caer, me reactivas Y tus misericordias Cada mañana tú renuevas No puedo más con mi apariencia No soy lo que dice la gente A veces te vendo A veces te vendo Te niego y te entrego Y me sigues amando Y me sigues amando Cuando siento caer, me reactivas Y me sostiene porque tú eres fiel Cuando siento caer, me reactivas Y tus misericordias Y tus misericordias Y tus misericordias Cada mañana tú renuevas Cuando siento caer, me reactivas Y me sostiene porque tú eres fiel Cuando siento caer, me reactivas Y tus misericordias Y tus misericordias Cada mañana tú renuevas